¿Cómo ve usted la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania se ha convertido en la guerra entre Rusia y Estados Unidos y Ucrania, digamos, es el juego donde juegan el partido. Indudablemente, la guerra no es entre Ucrania y Rusia, sino ante todo entre USA, que es la OTAN, USA e Inglaterra, son la OTAN, y Rusia. El problema de fondo, visto en general, y no desde la perspectiva española, que es la importante, el problema de fondo es que Rusia considera que la entrada de Ucrania en la OTAN es una amenaza a su seguridad. Entonces, podemos plantearnos, ¿es esto verdad o es un pretexto? Indudablemente, después de las experiencias de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, de Serbia, etc., creo que Rusia tiene bastantes motivos para pensar que los avances de la OTAN por aquí y por allá son un peligro. Y si nos ponemos en la perspectiva adecuada, que es la de la posición de España, el máximo interés para nosotros es mantenernos al margen de ese conflicto, como de cualquier otro de los promovidos por la OTAN, es decir, por USA e Inglaterra. Aunque, obviamente, ese no es el interés de los políticos actuales y partidos. En el plano militar, da la impresión de que la eterna lucha entre la lanza y el escudo va predominando el escudo. Es decir, las armas defensivas ligeras, portátiles para la infantería, son hoy capaces de causar a las ofensivas por excelencia, las ofensivas de tanques y aviones heredadas de la Segunda Guerra Mundial, pues bajas suficientes para frenar cualquier asalto, al modo de las ametralladoras y la artillería en la Primera Guerra Mundial. Y esto tiene mucho interés para España, porque tenemos un enemigo potencial, que es Marruecos, que es pequeño, pero que puede ser instrumentalizado por nuestros amigos y aliados de la OTAN, como hacen con Ucrania. Esto no hay que olvidarlo. Nuestros amigos y aliados invaden nuestro territorio y protegen a esa tiranía que nos amenaza. Y Rusia, por lo tanto, es incapaz de ganar la guerra si su pretensión es dominar Ucrania y puede desgastarse de manera insufrible, como pasó en Afganistán, pero yo creo que también puede ganarla con la táctica usada por la OTAN contra Serbia. La destrucción sistemática desde el aire de las infraestructuras militares, políticas y de comunicaciones y sin apenas arriesgar hombres, tanques ni aviones. Eso puede hacerlo si dispone o es capaz de fabricar suficientes misiles de alta precisión e imbatibles para los actuales sistemas de defensa. Y esta es una lección también interesante para nosotros, que debiera fundamentar una doctrina militar necesaria para una más que necesaria neutralidad. Luego, en el terreno político, España ha comprobado una vez más las servidumbres de estar en la OTAN, donde solo podemos hacer el papel ridículo de la calle o chillón, de quienes nos invaden y amenazan con danzas guerreras en defensa de un gobierno, el gobierno de Kiev, que es un gobierno extremadamente corrupto, que ya antes de la guerra llevaba al país al borde de la quiebra y que pretende extender la guerra por Europa. Es decir, algo totalmente contrario a lo que nos interesa. Se permite exigir además a empresas españolas que traten de arruinar a Rusia, aunque sea al coste de grandes pérdidas para las propias empresas. Invoca a Guernica y emplea contra Rusia la misma demagogia que nuestros separatistas contra España. Los españoles no son europeos ni demócratas, los rusos tampoco, según toda esta gente. En cambio, ellos sí. Y si alguna lección hemos de extraer de esta guerra, es que nuestra independencia ha de estar forzosamente ligada a la neutralidad y a la salida de la OTAN, cosa que nadie quiere plantearse o que sea por adelantado o por imposible y que no lo es en absoluto. Es una necesidad que hay que plantearse. ¿Usted cree que tenemos que salir urgentemente de la OTAN? ¿Que la OTAN no beneficia a España en absolutamente nada? No, en absoluto. No nos beneficia para nada. Pero urgentemente no podemos salir porque nadie se lo plantea en serio. Hay que plantear el debate de una vez. Porque España no tiene una política internacional, no tiene una política exterior. Sus actitudes de la callo de Inglaterra, la de Gibraltar, y de USA, la de las bases y la protectora de Marruecos. O sea que a nosotros no nos interesa para nada eso, porque además tenemos la enorme suerte de que el único enemigo potencial y peligroso es Marruecos, que es muy débil, es demasiado débil, a menos que renunciemos a defendernos. Y aunque pudiera ser instrumentalizado por la OTAN, como lo es Ucrania, pues no tendría muchas posibilidades. Pero en fin, esto requiere un análisis y requiere un debate. Cosa que no se da actualmente porque la calidad de nuestros políticos y partidos es la que es. Hay también otra lección importante, y es como la Europa LGTBI ha adoptado inmediatamente políticas de información totalitarias, instrumentando además una manipulación masiva y prohibiendo la información de parte rusa. O sea, nos privan a nosotros de la información directa de Rusia, está prohibida. Oiga, esto qué clase de problema es cuando nosotros no tenemos ningún problema con Rusia, como no lo tenemos con Ucrania, no lo tenemos con ninguna de las partes. Bueno, pues lo tremendo es la facilidad con que han creado este ambiente de tipo totalitario, a base de manipulación masiva, y muestra también cómo ha degenerado la democracia en esos países. Por ejemplo, que no debemos seguir, porque insisto en que lo que caracteriza ideológicamente la Unión Europea actual es la ideología LGTBI, que no creo que debamos seguir. Y que, para ser sinceros hoy día, la Unión Europea tendría que sustituir la bandera que llaman de Europa, que tiene rasgos religiosos, sustituirla por la bandera LGTBI, que es lo que realmente defienden. Y además que acosan a quien no se atreva, como a Hungría o a Polonia. Y también observamos cómo la sacrosanta libertad de mercado está limitada en la práctica a las políticas e intereses mundialistas de USA e Inglaterra. Y tampoco esa línea nos conviene seguir. La manera como están tratando de arruinar, que puede significar llevar al hambre a Rusia, por lo menos puede significar en la intención, que lo consigan ya es otra cosa, pero lo que quieren es hacer de Rusia un estado paria, un estado hambriento realmente. Eso puede ser verdaderamente trágico. Y ahí están. ¡Gracias!